Amigos, amigas televidentes, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en la emisión central de su noticiero ciudadano. Bienvenidos y bienvenidas. Iniciamos con la revisión de los titulares. Presidente de la República entregó viviendas accesibles a personas con discapacidad. Campaña contra las drogas es difundida en lengua de señas para niños, niñas y jóvenes. Provincia del Cañar ofrece diferentes atractivos para celebrar el Inti Raimi 2017. Y en lo internacional, Teresa May se encamina a perder la mayoría absoluta en Gran Bretaña. Hace pocos minutos, el presidente de la República, Lenín Moreno, entregó en el Cantón Manta, provincia de Manaví, la segunda etapa de viviendas accesibles y equipadas para personas con discapacidad y sus familias que fueron afectadas por el terremoto del 16 de abril del año pasado. Tenemos una obligación inmensa. El pueblo ecuatoriano votó por una propuesta. Y esa propuesta que puede parecer exageradísima, 325 mil casas para todas las personas pobres del Ecuador. En cualquier lugar del Ecuador, en cualquier cantón del Ecuador, en cualquier parroquia del Ecuador, en cualquier barrio del Ecuador, se van a encontrar con este modelo de casas. Y van a recordar que ustedes votaron por ello. Ustedes votaron para que se cumpla con un programa Toda una Vida, que incluye, por supuesto, el cuidado de un niño desde la primera etapa de su vida. Revisamos otros temas. La fiscal subrogante de Ecuador, Tania Moreno, desmintió que exista un acuerdo de inmunidad con los directivos de la empresa brasileña Odebrecht. Dentro de nuestra normativa ecuatoriana no nos prohíbe nosotros hacer acuerdos en el sentido que no procesemos a ninguna persona. Como muy bien dijo nuestro colega colombiano, nosotros como fiscalía lo que debemos hacer es investigar y encontrar méritos, obviamente procesar a las personas. No tenemos nosotros esa figura en la cual nos podamos comprometer a no procesar a una persona. Si hay méritos, obviamente hay que llevar a eso. Entonces, hablan de rebajas nada más. Hasta ya se puede llegar. Sí, efectivamente, para nosotros esta figura de colaboración eficaz que está vigente desde la vigencia del COIP, sí nos permite la colaboración eficaz, pero bajo ciertos parámetros. ¿Hasta cuánto se puede perdonar en la legislación del Estado? Indica que del 10 al 20% de la mínima pena establecida para la infracción por la cual se esté acusando. Pero eso lo digo, pero son con parámetros. Siempre y cuando esta colaboración eficaz, en primer lugar, nos dé a la máxima persona que sería el jefe de esa estructura. Y obviamente sea un caso de promoción. Obviamente, la fiscalía puede hacer rebajas de penas, pero jamás no procesar a una persona. Ahora les presentamos una nota informativa cuyo objetivo es dar a conocer sobre las acciones económicas que se aplicarán en este periodo de gobierno. Se expandirá el crédito barato al sector productivo y se fomentarán las exportaciones. Así lo afirmó el ministro de Finanzas, Carlos de la Torre. Vamos a apuntar a ir generando mayor producción con valor agregado, que se exporte, a través de impulsar productividad y competitividad, como les decía, garantizando la inclusión social, que eso apunta precisamente al esfuerzo fundamental. El objetivo es siempre el de mejorar las condiciones de vida de los más pobres. El escenario actual del Ecuador plantea al gobierno el reto de establecer políticas encaminadas a mejorar las condiciones de cada sector, de acuerdo con sus necesidades. En este contexto, Carlos de la Torre asegura que el panorama económico estará enfocado en el sector productivo. Tiene que darse también una corresponsabilidad de los diferentes actores y para que se busque precisamente una solución entre todos que pueda, de alguna manera, evitar que los dólares sigan saliendo de la economía en términos de que pueda afectar a la dolarización y también buscar mecanismos que permitan compensar en alguna medida lo que deja de percibir la caja fiscal. Durante esta última década, los pobres y la clase media duplicaron sus ingresos. El propósito es mantener una economía en crecimiento, en beneficio de los sectores más vulnerables. El Ministerio de Defensa Nacional emitió un comunicado donde aclara sobre el uso de los recursos entregados para enfrentar la situación derivada del terremoto del pasado 16 de abril. La misiva señala lo siguiente. Es de conocimiento público que las Fuerzas Armadas han sido un actor fundamental para la reconstrucción y ayuda a los afectados por el terremoto del 16 de abril del 2016, lo cual ha sido reconocido nacional e internacionalmente. En este sentido, el Ministerio de Defensa Nacional y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Ecuador rechazamos expresamente la desinformación generada respecto del examen especial al uso de recursos en la etapa de emergencia en las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril del 2016. En tal virtud, reiteramos que los valores destinados a mitigar los efectos del terremoto fueron debidamente utilizados, justificados y auditados y que una vez analizadas las recomendaciones generadas por el organismo de control, se ha dispuesto el cumplimiento de cada una de ellas. Amigos, amigas televidentes, hacemos una pausa, pero enseguida volvemos para contarles más noticias nacionales. Inicio de Espacio Promocional Tu plano siempre es crecer. Soy piloto de lancha desde los 15 años. Navego desde Puerto Bolívar a todas las islas y archipiélagos del sector. Todas las artes son herramientas de transformación social. Vida como una carencia del circuito de arte en la ciudad de Machal. Soy periodista de la vieja escuela, periodista de la calle. Bueno, salimos en la mañana, recorremos diferentes puntos de la ciudad, entrevistamos a la gente, tomamos fotos. Lo que más me gusta es el contacto con la naturaleza, conocer gente nueva y que ellos conozcan mi provincia. Yo monté hace tres años atrás un festival de pintura, de graffiti, es de arte urbano. Nosotros hemos promocionado a los artistas locales. Se ha hecho más rápido ya la recuperación de la información, gracias al uso del internet. En esto, enviar y recibir información de manera inmediata es la clave. El internet, Facebook, WhatsApp, me han dado muchos más clientes, mucha más oportunidad. Las redes sociales son increíbles dentro del trabajo del artista. Si es que necesitas una gran tropa de artistas para pintar todo un barrio, lo puedes lograr. Si uno como periodista no se actualiza, no está a la par con las redes sociales, con las tendencias sociales, se está quedando. Perfeccionando no solo periodistas medio impresos, sino como periodistas móviles. Este lugar es maravilloso. Todos los días tenemos algo nuevo que aprender. Hay muchas zonas que todavía faltan de explotar. El interés es que la gente conozca y se incentiva el turismo aquí, en la provincia de Loro. Un comunicador es como el internet, rápido, ágil e inmediato. El arte nos ha hecho eso. Desmachar la ciudad del arte, desmachar la gran ciudad de la cultura, exportar artistas así como cajas de banano, ¿no? Tu plan siempre es crecer y el nuestro también. Y tú, ¿qué planes tienes con CNT? No, 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 no. Descubre Ecuador. La ciencia es la gran aventura intelectual del siglo XXI. Ecuador vive en esta aventura y ha sabido encontrar en ella la fuente a grandes soluciones. La ciencia ecuatoriana nos descubrirá mundos ocultos en la propia naturaleza y llevará a una sociedad más sana, desarrollada y feliz. Abramos nuestra mente y escuchemos a los grandes sabios e innovadores del presente y del futuro de Ecuador. Bienvenidos a El Ladrón de Cerebros. Fin de Espacio Promocional Gracias por mantenerse en nuestra sintonía. Ahora les contamos que el objetivo de la Dirección Nacional Antinarcóticos de la Policía Nacional es establecer una relación cercana con los niños, niñas y adolescentes sin distinción alguna. Por ello, el 8 de junio se realizó la clausura del módulo de lengua de señas del primer curso lúdico para la propagación del mensaje no a las drogas, con el fin de impartir el mensaje preventivo a todas las personas. La Dirección Nacional Antinarcóticos de la Policía Nacional realizó la clausura del módulo de lenguaje de señas del primer curso lúdico para la propagación del mensaje no a las drogas, con el objetivo de incluir a personas con discapacidad auditiva y de lenguaje. La iniciativa nace muy orgullosamente de la Policía Nacional, en especial del Centro de Capacitación Regional Antinarcóticos, en vista de la experiencia que se tiene de que hay gente con discapacidad auditiva a la que no podemos llegar con el mensaje. En este módulo participaron los niños, niñas y adolescentes estudiantes del Instituto de Audición y Lenguaje Enriqueta Santillán, mismos que formaron parte de una mañana llena de juegos y actividades recreacionales, como obras de teatro en lenguaje de señas y otros eventos de integración entre la policía y los menores. Hoy nosotros aquí estamos viendo el desarrollo de un módulo de los cursantes del primer curso lúdico, de los servidores policiales, y esto prácticamente es el resultado del trabajo de ellos, de tres semanas de trabajo. En este curso participaron 35 agentes policiales de diferentes direcciones de la institución, como la Dirección Nacional de la Policía Especializada en Niños, Niñas y Adolescentes de Inapén, la Unidad de Policía Comunitaria, entre otros. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Y el Pleno de la Asamblea Nacional coincide en garantizar la estabilidad laboral de los servidores públicos bajo el régimen de contratos ocasionales. El texto será revisado por la Comisión de los Derechos de los Trabajadores. Por unanimidad, el Pleno de la Asamblea Nacional decidió que el artículo 58 de la Ley Orgánica de Servicio Público sea reformado, es decir, que la Comisión de los Derechos de los Trabajadores modifique dicho artículo con el fin de garantizar la estabilidad laboral de los servidores públicos bajo el régimen de contratos ocasionales, según lo propuso la asambleísta Liliana Durán. Los contratos ocasionales sirven para satisfacer necesidades institucionales exclusivamente temporales. Se apruebe el cambio de naturaleza de este proyecto de interpretativo a reformatorio. Actualmente, el artículo 58 de la Ley Orgánica de Servicio Público señala que los contratos ocasionales durarán 12 meses o hasta que culmine el tiempo restante del ejercicio fiscal en curso y que podrán ser renovados por una sola vez hasta por 12 meses adicionales, lo que a decir del asambleísta Bayron Valle genera inestabilidad laboral. Debemos también obligar que se reforme el reglamento de la LOSET para que de esta manera asegurar la coherencia normativa. De acuerdo a la Ley Orgánica de Servicio Público, si se requiere una ocupación permanente, se debe recurrir a los concursos públicos de merecimientos y oposición. El derecho al trabajo se constituye en una necesidad humana. Con las observaciones, el texto regresa a la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, en donde se elaborará el informe para segundo y definitivo debate. El Ministerio de Cultura y Patrimonio informó que el programa de Ibermuseos amplió hasta este sábado 10 de junio el plazo de inscripción para participar en el Premio Iberoamericano de Educación y Museos. Hasta este 10 de junio es el plazo de inscripción para participar en el octavo Premio Iberoamericano de Educación y Museos. Así lo informó el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Quienes estén interesados deben registrarse en la plataforma Convocatorias Ibermuseos, en www.ibermuseos.org. Para Magdalena Zavala, presidenta del Consejo Intergubernamental del programa Ibermuseos, explica que esta iniciativa busca rescatar la memoria social. Congregamos más de 11 mil museos, pero esos 11 mil museos nos dedicamos y creemos fuertemente en que nuestros espacios son espacios de memoria. Las entidades que pueden participar son de orden cultural, educativa y afines a la comunidad iberoamericana, que estén vinculadas a la administración pública o instituciones privadas sin ánimo de lucro, que actúen en las áreas de intersección entre educación y museos. Son espacios que sí somos transformadores del contexto social y que creemos que nuestra utilidad y nuestra finalidad máxima es entender que el público puede conocer su historia, aprenderla de manera significativa y reconocer su patrimonio cultural. Los premios se dividen en dos categorías, proyectos llevados a cabo o en curso. En esta categoría existen tres reconocimientos y en la segunda, que es fomento a proyectos en fase de elaboración o planificación, se entregarán cinco reconocimientos. En estos ocho premios se repartirán 75 mil dólares y se otorgarán menciones de honor a los 20 primeros clasificados. Es sin duda el patrimonio lo que mueve esta iniciativa, pero también la educación, la educación como un elemento de formación a las nuevas generaciones. Es justamente la octava edición del Premio Iberoamericano de Educación y Museos, que permite poner en valor las estrategias que realizan los museos de la región iberoamericana en todas sus dimensiones. En las ediciones anteriores se reconocieron 53 proyectos de 12 países, los cuales se caracterizaron por estar comprometidos socialmente con sus comunidades, por promover la diversidad, el encuentro intercultural y el desarrollo sostenible. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. En una entrevista para El Ciudadano, el director del Servicio de Contratación Pública responde positivamente al llamado que hace el Frente de Transparencia y lucha contra la corrupción. Ficar que existen instituciones como el CERCO. Sí, la idea justamente es cómo el CERCO puede ser un factor, puede ser un aliado estratégico en la lucha contra la corrupción, porque nuestro rol es la prevención de la corrupción, pero también los espacios participativos con los ciudadanos, que nos han permitido hasta la fecha poner ya 12 personas tras las rejas, desarticular dos bandas de corrupción en contratos públicos y de esa manera pues entregar ese contingente para fortalecer las estrategias de lucha contra la corrupción. Es importante en este sentido. La Fundación Hemofílica Ecuatoriana mantuvo una reunión con Santiago Vázquez, director del CERCO, con el objetivo de reconocer la importancia de que sus medicinas sean adquiridas de forma técnica, estandarizada y gratuita. Así es, la compra de medicamentos es un proceso permanente. En este momento tenemos ya 400 medicamentos catalogados y nos encontramos en este momento en la adquisición de 400 medicamentos más. Siempre nosotros participamos en una lógica de consejos consultivos. Se han hecho más de 25 consejos consultivos donde han participado comités de usuarios, profesionales de la salud, ciudadanía, empresas farmacéuticas, entidades del Estado y como usted puede ver, también las asociaciones de pacientes. En el caso de los pacientes hemofílicos, pues hemos garantizado que ya el factor 8 se encuentre catalogado. Se está catalogando el factor 9 y se está incluyendo el inhibidor también en el catálogo. ¿Esto qué permite? Permite contrarrestar estrategias de empresas transnacionales que generan escasez espuria, que no es real. Simplemente dejan de ofertar el medicamento para que los pacientes exijan o hagan que el Estado esté dispuesto a pagar cualquier tipo de precio. La hemofilia nunca había sido vista en el Ecuador. Entonces nunca hubo un sistema de compra ni peor un sistema de atención al paciente hemofílico porque no había ni la medicina específica para el paciente hemofílico como la que ahora hay. Gracias al sistema que lleva ahora el Ministerio de Salud de una forma ordenada hace una compra centralizada en cantidad grande y a la vez el mismo ministerio por medio de sus bodegas hace la distribución a cada hospital. Cambiamos de tema. En Ingapirca, provincia de Cañar, ofrece un abanico de actividades y atractivos para celebrar el Inti Raimi 2017. Esta fiesta se desarrollará los días 16, 17 y 18 de junio. En el Complejo Arqueológico de Ingapirca, ubicado en la provincia del Cañar, del 16 al 18 de junio, se realizará la celebración del Inti Raimi, también conocida como la Fiesta del Sol y la Cosecha. Las celebraciones iniciarán el viernes 16 de junio con una feria gastronómica y artesanal, en la cual una delegación del Consulado del Perú efectuará la apertura del primer día de la ceremonia del Inti Raimi. Se elegirá la Ñusta Ingapirca 2017 y se realizará un festival de música andina. El sábado 17 de junio, a partir de las 10 de la mañana, se desarrollará el ritual por el segundo día del Inti Raimi con una ceremonia ancestral Cañari. Luego iniciará el concurso provincial y nacional de danza. Además, se efectuará la Pampa Mesa y se presentarán agrupaciones de danza de la localidad. La Fiesta del Sol culminará el domingo 18 de junio con la continuación de la feria gastronómica y artesanal y el ritual por el tercer día del Inti Raimi. El Ministerio de Turismo informó que todas las actividades se llevarán a cabo en la Plaza Central del Complejo. Además, puntualizó que durante los festejos también estarán a disposición de los turistas el museo de la localidad donde están expuestas singulares piezas de cerámica, objetos de oro, cobre, hueso, piedra, tejidos, música y vestimenta de la cultura Cañari. Amigos, amigas, hacemos una segunda pausa, pero quédense con nosotros. Ya regresamos con las noticias internacionales. Inicio de Espacio Promocional Existe un lugar en el centro del mundo, Ecuador, donde un hermoso cielo azul escolta a gigantes de tierra cubiertos por glaciales milenarios y nieves perpetuas que son iluminadas por el intenso sol ecuatorial. La ruta de los volcanes es admirar el volcán activo más alto del mundo, el Cotopaxi, o el punto más cercano al sol, el Chimborazo. Es disfrutar del Cayambe, el único volcán cruzado por la línea Ecuador. Es vivir la aventura extrema. Es adentrarse en la mítica cordillera de los Andes y disfrutar de bosques nublados que esconden diferentes especies de flora y fauna endémicas. La avenida de los volcanes constituye un espectacular atractivo turístico que se muestra en todo su esplendor, especialmente entre los meses de junio y agosto. Estas forman dos hileras, la cordillera occidental y la oriental, en las que se distribuyen montañas, valles y hondonadas. Es recorrer mágicos paisajes que sorprenden y enamoran desde Carche hasta Loja. Apreciar la belleza de la naturaleza, amar la vida de manera pura e intensa, es visitar la ruta de los volcanes. Como ningún otro, todo en un solo lugar, tan cerca. All you need is Ecuador. Ecuador es todo lo que necesitas. Hola, hoy vamos a hablar de la gratitud. Y para darte un ejemplo, te voy a contar la historia de Lao Tse, un filósofo chino que enseñó al mundo sobre la gratitud. Un día, Lao Tse partió hacia la tierra de los bárbaros a impartir sus pensamientos de paz y armonía. Al llegar al paso de Shanggu, límite del reino, se encontró con uno de los guardias del lugar, quien al reconocerlo le ofreció que se hospedara en su casa por un año y escribiera un libro donde quedara plasmada su sabiduría. Así fue como escribió el libro Tao Te Ching, que nos enseña la forma de vivir y gobernar en paz y en respeto con el camino natural de la vida. Una de sus enseñanzas es la gratitud, y nos dice que para ser agradecidos con la vida, hay que mirar la belleza de la naturaleza y las cosas cotidianas y aprender de ella. Estas enseñanzas cambiaron el pensamiento y forma de vida de la cultura oriental. Tú también puedes estar agradecido por todo lo bueno y lo malo que sucede. Toda experiencia nos ayuda a aprender a ser mejores personas. Fin de Espacio Promocional Amigos, gracias por informarse con nosotros en el ámbito internacional. Les contamos que la primera ministra británica, Teresa May, dijo que los conservadores asegurarían la estabilidad al país ante los resultados de las elecciones que dieron la mayoría de votos a su partido. Los conservadores fueron la fuerza más votada en las elecciones británicas del jueves, pero perdieron la mayoría absoluta que exigían para negociar el Brexit. Esto constituye un revés para Teresa May, que se vería obligada a pactar para formar gobierno o negociar acuerdos puntuales, cuando lo que pretendía al adelantar las elecciones era lograr un parlamento dócil. El líder de los laboristas, Jeremy Corbyn, llamó a la primera ministra a renunciar. Bien, el mandato que tenía perdió escaños conservadores, perdió votos, perdió apoyo y perdió confianza. Pensaría que es suficiente para marcharse y dar paso a un gobierno que fuera verdaderamente representativo de toda la gente de ese país. May respondió asegurando que solo los conservadores son capaces de garantizar estabilidad. En este momento, más que nada, este país necesita un periodo de estabilidad. Y si, como los resultados han mostrado, y si esto es correcto, que el Partido Conservador ha ganado más escaños y probablemente más votos, entonces sería nuestra labor asegurar que tengamos un periodo de estabilidad. Y es exactamente lo que haremos. Otros grandes derrotados serían los independentistas escoceses, que pierden 22 diputados de 56 y ven debilitada su aspiración a un segundo referéndum de independencia. Las negociaciones para formar gobierno podrían retrasar el inicio de las conversaciones de separación de la Unión Europea previsto el 19 de junio. El recuento de los votos se prolongará toda la noche. El abogado de Donald Trump afirmó que el presidente de Estados Unidos jamás sugirió al exdirector del FBI que cancelara la investigación sobre la interferencia rusa en las pasadas elecciones. Aplicando a la letra el dicho de que la mejor defensa es el ataque, el abogado personal de Trump ha reaccionado a las declaraciones del exdirector del FBI en el Senado sugiriendo que James Comey podría haber cometido un delito al filtrar las conversaciones que mantuvo con el mandatario. El señor Comey admitió que no hay pruebas de que ni un solo voto cambiase como resultado de la presunta intromisión rusa. Su testimonio también deja claro que el presidente nunca trató de impedir la investigación sobre el supuesto intento de interferencia rusa en las elecciones de 2016. De hecho, según sus propias palabras, el presidente le dijo, y cito textualmente, sería bueno averiguar si había satélites asociados que hicieron algo malo. La comparecencia de Comey en el Senado generó una enorme expectación por si sentaba las bases de un proceso de impeachment o juicio político en el futuro por posible obstrucción a la justicia por parte del presidente estadounidense. Corea del Norte continúa con sus pruebas armamentistas con un nuevo misil. Revisemos los detalles en la siguiente nota. Corea del Norte probó con éxito un nuevo tipo de cohete de crucero Tierra Mar el jueves, según confirmó la agencia estatal norcoreana KCNA. Los cohetes impactaron con precisión los blancos flotantes en el mar de Japón. El Ministerio de Defensa de Corea del Sur había informado durante la mañana del lanzamiento de misiles de corto alcance que volaron unos 200 kilómetros a una altitud de 2 kilómetros desde la provincia de Gangwon. El Consejo de Seguridad de la ONU, presidido ahora por Bolivia, se abstuvo de llamar a una reunión e insistió en que solo los lanzamientos de misiles balísticos y los ensayos nucleares de Pyongyang están prohibidos por la ONU. Reino Unido coincidió en que las pruebas de misiles de crucero, aunque irresponsables y desestabilizadoras, probablemente no violan las resoluciones. La semana pasada, el Consejo adoptó por unanimidad una resolución elaborada por Estados Unidos que impone nuevas sanciones a funcionarios y entidades norcoreanas. Corea del Norte ha llevado a cabo dos pruebas atómicas y decenas de lanzamientos de misiles desde el comienzo del año pasado. Y el gobierno de la región de Cataluña anunció su intención de convocar a un referéndum sobre la independencia de ese territorio español de 7.5 millones de habitantes. El domingo 1 de octubre de 2017, ese es el día elegido para celebrar el referéndum independentista catalán. Lo ha anunciado el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. La pregunta a la que deberán responder los catalanes es ¿quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república? Este es el inicio formal de la vía unilateral que ha decidido seguir el gobierno de Cataluña tras la negativa del gobierno español a negociar cualquier término o condición de la consulta. Algo más del 44% de los catalanes apoya la independencia frente a algo más del 48% que está en contra. El 62% de los catalanes y el 85% del resto de ciudadanos españoles cree que la independencia de Cataluña tiene muy pocas o nulas probabilidades de hacerse realidad. Amigos, amigas televidentes, de esta manera llegamos a la parte final de la emisión central de su noticiero ciudadano. Mi nombre, Luis Andrade. Hasta aquí las noticias. Buenas tardes.